¿Qué es lo que pasa con el gobierno nacional? Por otro lado hay otros del mismo gobierno que hablan de un gran acuerdo nacional y político. Y por otro lado tenés referentes de ese mismo espacio político que atribuyen todas estas cuestiones bíblicas. Es muy difícil. Cuando uno pregunta qué puede hacer el Congreso, realmente creo que lo que tiene que hacer el Congreso, esta es mi visión, es generar un espacio de ámbito parlamentario, comenzar a generar un proyecto de país distinto, con otros valores, y recuperar estrategias desde el punto de vista político-económico diferentes a las que ha apelado este gobierno, que la única solución que encuentre cuando vos hablás de crisis es apelar e ir a pedirle plata al FMI. Yo creo, esto ya lo vivimos, hemos pedido 100.000 millones, tenemos 100.000 millones de deuda, vamos a pedir más deuda, y vos no tenemos Banco Central, no hemos perdido la reserva. Yo te digo, no está malo ni bueno poder tener deuda. Lo que te pregunto es, ¿dónde está la deuda? ¿Vos la ves? ¿En qué lugar de la República Argentina está la plata que le hemos pedido el FMI? Entonces, en este cuadro... Se la gastaron en pagar la deuda que va a pagar la deuda. Entonces, se la gastaron en la bicicleta financiera, y esto nunca ha ocurrido en Argentina. Tenemos un grupo de funcionarios que son parte del sistema financiero, y obviamente, todavía no sabemos qué pasó con esa semana de la corrida, donde se juzgaron casi 15.000 millones de dólares. Bueno, hay cuestiones que la Argentina tiene que ordenar, pero me parece que con un proyecto político distinto, no con esto.